En el último pleno ordinario, la situación económica del ayuntamiento está acarreando dificultades importantes, ya no sólo para proveedores, empresas suministradoras, etc., sino también para los colectivos, asociaciones, etc., que dependen de alguna parte, de alguna subvención, de algún convenio, etc., del ayuntamiento de Nueva. Es difícil, pudisteis ver que es difícil encontrar un colectivo de este municipio al que no se le adeude una subvención, un convenio, una ayuda de las que se prometieron por parte del anterior equipo de gobierno. Yo el otro día di unos datos exhaustivos, luego dicen que no contestamos a las preguntas que se nos formulan, di los datos exhaustivos de aquellos colectivos, asociaciones y demás que están pendiente de pago, alguna subvención desde el año 2008, en la tesorería municipal. Esos datos que di ascendían exactamente a 912.370 euros. Pero, desgraciadamente, esto no es el dato definitivo de ayudas prometidas por los anteriores gobernantes, y que no han llegado a su destino. Son muchas más. En estas que yo di en el Pleno, solo incluimos las que tenían ya aprobado el pago de la subvención, del convenio o de la ayuda. Pero, he de decir que hay más que, o bien, todavía no tenían aportados los justificantes, aunque sí ha aprobado la subvención, o bien tenían presentados los justificantes de esa subvención, pero no sabemos por qué no se había aprobado el pago de esa subvención. Nos ocurrió con Capaz, perdón, nos ocurrió con la Asociación de Estudiantes Universitarios, sabéis que les prometían en 20 días el pago, y el pago no estaba ni aprobado, y ahora, por ejemplo, tenemos el caso del club de baloncesto Jorge Juan, que tiene pendiente de cobrar el convenio del ejercicio 2008-2009, creo que es un convenio que está justificado, pero, está justificado desde aquel entonces, pero que no fue aprobada ni la justificación ni el pago del mismo. Y, como estos que os acabo de decir, pues, nos estamos encontrando con bastantes más, con lo cual, la cifra, la cifra total, supera el millón 100.000 euros de deuda que este ayuntamiento tiene con colectivos, asociaciones, clubs y demás. Esto está acarreando, ya lleva tiempo acarreándolo, y así lo denunciamos nosotros desde la oposición, lleva tiempo acarreando dificultades importantes a muchos de estos colectivos y de estas asociaciones que presupuestan, hacen un presupuesto, una planificación anual de su dinero contando con las ayudas municipales, después las ayudas municipales no llegan nunca y ellos mismos tienen después dificultades para pagar a sus proveedores, para pagar a su personal, en el caso de que lo tengan, etc. Incluso, algún colectivo, pues, está teniendo serias dificultades, habiendo tenido incluso que llegar a hipotecar instalaciones que pertenecían al colectivo para poder hacer frente al pago de nóminas, al pago de proveedores, etc., a la espera de que le fuese llegando el dinero prometido por el ayuntamiento. Nosotros ya hemos hecho frente a pagos de los que teníamos pendientes del ayuntamiento, fundamentalmente a pagos de asociaciones de tipo social, con un marcado carácter social, como Capaz, Urroja, Zeimer, Cáritas, etc. Pero reconocemos que queda mucho camino todavía por andar en este sentido. Desgraciadamente, si en el año 2008 aproximadamente se hubiesen tomado las medidas que se debían de tomar en este ayuntamiento, hoy no hubiese hecho falta tomar las medidas tan drásticas que ha tenido que tomar este equipo de Bolivia. Medidas drásticas que, como sabéis, suponen la supresión de gran parte de estos convenios y de estas subvenciones para este ejercicio, pero fundamentalmente para el próximo ejercicio del 2012. No es plato de buen gusto el tener que llevar adelante una medida de estas características. No es plato de buen gusto para nadie, para nosotros tampoco, pero nos vemos forzados, nos vemos obligados a tener que tomar este tipo de medidas ante la situación caótica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Novedad en cuanto a su parte económica. Prometer subvenciones, prometer ayudas, prometer convenios sin tener disponibilidad económica para pagarlas, al final es un acto de una verdadera irresponsabilidad y nosotros consideramos que ante un acto de esta magnitud, de esta irresponsabilidad que asciende a más de un millón cien mil euros, los cuatro concejales, al menos esos cuatro concejales que hoy todavía se sientan en la corporación municipal tanto del PSOE como de Izquierda Unida y que pertenecían al anterior equipo de gobierno deberían de dar explicaciones, pero no a nosotros, no explicaciones a nosotros, nosotros ya tenemos muy claro qué es lo que ha ocurrido aquí dentro durante estos cuatro últimos años. Deberían de dar explicaciones a los colectivos, a las asociaciones, a los clubes, etcétera, que ahora se ven con esas dificultades que antes enumeraba por no haber cumplido el ayuntamiento con sus promesas. Deberían de dar explicaciones por haber prometido aquello que sabían ya de antemano que el ayuntamiento no iba a poder cumplir. Bueno, yo quiero que me digas, si tú sabes cuáles son las explicaciones, ¿qué me lo acercas? Vamos, quienes deben de dar explicaciones del por qué prometen aquello que no se puede cumplir son quienes prometen lo que no se puede cumplir porque son los que están engañando. Nosotros estamos viviendo una situación muy complicada, una situación muy difícil y sobre todo es complicado y es difícil cuando te tienes que poner delante de un colectivo, de una asociación y le tienes que decir que no va a tener convenio, que no va a tener subvención y que va a tener que financiarse por otros medios. Nosotros las explicaciones que les estamos dando a esos colectivos es que la situación económica que vivimos no permite el que ahora podamos hacer eso y nosotros no queremos ni vamos a engañar ni a los colectivos, ni a los proveedores, ni a nadie. Pero el por qué antes no se les decía la verdad a los colectivos y a las asociaciones y a los proveedores en general, a los ciudadanos en general, es simple y llanamente porque aquí en este ayuntamiento ha habido una total y absoluta desidia. Es decir, esto no es una cuestión de una mala gestión en un momento determinado que te puede salir mal una decisión que tú tomas o una política que tú aplicas en un momento determinado. Si eso ocurre, puede ser comprensible, más o menos comprensible, pero si eso ocurre siempre estás a tiempo de rectificar y de corregir. Aquí, vamos a ver, da la sensación y estamos seguros nosotros ya de que eso ha sido así, de que aquí se han pasado cuatro años, iba a decir una grosería, pero cuatro años muy felices en el anterior equipo de gobierno. Es decir, cuatro años, como si uno se fuese de vacaciones cuatro años a la playa, pero en el ayuntamiento de Novena. Es decir, aquí ha habido una desidia absoluta y esa desidia absoluta nos ha llevado incluso ya no solo a la situación de deuda de 36 millones de euros, sino incluso a situaciones peores que estamos viviendo dentro del ayuntamiento y que estamos teniendo que poner al día. No es posible, voy a poner un ejemplo, no es posible que se pregunte qué facturas se le compensaron a tal proveedor por saber las facturas que realmente quedan pendientes de pago y que no podamos saber qué facturas se le compensaron a tal proveedor si no nos vamos a los archivos. Simple y única y exclusivamente porque no se han ni contabilizado ni dado de baja las facturas que estaban compensadas. Es decir, eso demuestra una total y absoluta desidia. No es posible que los tribunales de justicia estuvieran haciendo dos, en algún caso, más reclamaciones de documentación a este ayuntamiento y que no se le enviase esa documentación a los propios tribunales de justicia. No es posible eso. Entonces, son ejemplos, aparte de la deuda, aparte de todo lo que nos hemos encontrado, eso también, eso son cosas que no se ven, son cosas que las sufrimos nosotros aquí porque tenemos que ir poniendo al día todo eso, pero son cosas que viene a demostrar, es decir, bueno, es que aquí nadie se ha preocupado de nada. Es decir, nadie, nadie. Tenemos los despachos, tenemos los despachos que más que despachos de concejales parecen consultas de médico, con gente en la puerta, pero como nadie se puede imaginar. Y es que lo peor es que cuando entran te dicen que por fin pueden hablar, en este caso, con el concejal de Hacienda. Que por fin. Este concejal de Hacienda, digo por no poner otros ejemplos de otros compañeros que también podré, pero este concejal de Hacienda ha tenido que ir incluso a casas de proveedores de este ayuntamiento a dar la cara el nombre del ayuntamiento de Novelta. Porque a ese proveedor durante tres años se han negado a recibirle e incluso le han dicho que es que con él no tenían nada que hablar. La situación no es solo de 36 millones de euros. La situación es mucho más grave porque es que tenemos que poner a un día incluso las interioridades del ayuntamiento de Novelta. Por lo tanto, es una desidia total y absoluta lo que ha habido aquí. Repito, es como si uno se va a pasar cuatro años de vacaciones y en vez de irse a Hawái o de irse a Cancún pues se va al ayuntamiento de Novelta. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y encima tenemos que ver la desfachatez que tienen algunos de los que están aquí incluso en los plenos que se atreven a preguntar ahora cosas que han estado cuatro años sin resolver y que pretenden que este equipo de gobierno en tres meses las tenga ya resueltas. Hay que tener poca vergüenza. Y permítaseme la expresión. Hay que tener poca vergüenza para eso. Y diciéndonos que nos pongamos manos a la obra. Que paso estamos aquí cuando resulta que estamos manos a la obra desde el primer día. No ha habido año que el anterior equipo de gobierno no haya tenido vacaciones. Y ha habido un año en que el actual equipo de gobierno no ha tenido vacaciones nadie. Porque la situación no permite. Y tenemos que soportar todavía todas esas cosas. No nosotros los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Tenéis previsto algún plazo para que las asociaciones puedan cobrar o eso lo irá diciendo el tiempo? ¿Cómo podéis hacer? Con los ingresos que tenemos ahora mismo del Ayuntamiento de Novelda pagamos las nóminas. Pagamos los préstamos bancarios al mes y ya hemos terminado. Aún así estamos haciendo un esfuerzo por poner al día todo aquello que el equipo de gobierno anterior no giró las liquidaciones para cobrarlas y os puedo decir que en el mes de agosto este Ayuntamiento pudo pagar a lo largo de todo el mes pudo pagar ochocientos y pico mil euros contando nómina y contando bancos también y además a algunos proveedores que afortunadamente les hemos podido liquidar la deuda al cien por cien.